En el vídeo de hoy veremos diferentes formas de conservar el ajo, ya sea entero o mezclado con diferentes componentes. Pero antes vamos a acompañar a José en la siembra del ajo. Rápidamente, con la ayuda de una soleta, nos cabe una serie de agujeros separados entre sí unos 25 centímetros aproximadamente, en una porción de terreno previamente labrada. En cada agujero coloco un diente de ajo, con la parte gruesa, es decir, por donde brotarán las raíces apuntando hacia abajo. Mientras José termina de colocar todos los dientes voy a enseñaros cómo conservar los ajos, vamos a ello. Si pretendemos conservarlos enteros debemos dejar que las cabezas se sequen y posteriormente, sin tallos ni raíces, ponerlas en un recipiente ventilado como por ejemplo una cesta. Luego colocaremos este recipiente en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado hasta que lo consumamos. Como alternativa al recipiente también podemos utilizar algún tipo de redecilla para guardar un montón de éstas, al igual que en el caso anterior lo guardaremos en un lugar seco, oscuro y ventilado. En resumen, no utilizaremos nada de bolsas plásticas cerradas ni recipientes herméticos. Los ajos pueden conservarse juntos a diferencia de por ejemplo la cebolla, que el contacto de unas con otras propicia su pudrición. Para solucionar esto podemos usar unas medias viejas, las rellenaremos de cebollas y las separaremos mediante nudos, cuerdas o el típico alambre plastificado para cerrar bolsas. Luego lo colgaremos en un lugar seco, oscuro y ventilado. De esta manera evitaremos que se pudran o broten. Otra forma de conservar los ajos es sacando sus dientes, pelándolos y congelándolos. Un truco para pelarlos más fácilmente es darles un leve estrujo, así la piel saldrá enseguida. Colocaremos los ajos en una bolsa de congelación o en un frasco y los meteremos en el congelador. Otra forma es pelándolos, triturándolos y congelándolos. De esta manera estarán listos para añadir a los alimentos que estemos cocinando directamente sin tener que esperar a que se descongelen. Si el volumen de ajos que vamos a utilizar es muy grande, podemos usar la trituradora y así ahorrar tiempo y trabajo. Ahora verteremos en una bolsa de congelación, podemos enrollarla para que ocupe menos espacio y la meteremos en el congelador. Colocaremos los ajos triturados en un frasco y añadiremos aceite de oliva. Luego lo mezclamos para que todo el ajo se empape con aceite y lo guardaremos en el frigorífico. También podemos añadir aceite hasta cubrir todo el ajo y aportar laurel y pimienta al gusto, así además de conservar le daremos sabor. Y lo guardaremos en el frigorífico. Podemos usar las cubiteras donde hacemos los cubitos de hielo, rellenarlas de ajo y cubrirlas con aceite de oliva. Posteriormente las llevamos a congelar. Una vez estén totalmente congelados, sacamos los cubitos y los agrupamos en una bolsa o frasco que irá de nuevo al congelador. De esta manera podremos añadirlos directamente a la sartén para hacer un sofrito. Ahora sí, volvemos a la siembra. Una vez colocados todos los dientes de ajo, los tapamos usando por ejemplo un rastrillo. De esta manera también podemos allanar el terreno y retirar las piedras. Este cultivo está cerca de una ladera y estos surcos, además de delimitar el área, desviarían un exceso de agua de escorrentía si llegase con la lluvia protegiendo así el cultivo. ¡Gracias! ¡Gracias!